Este martes, Cuba Debate en Mesa Redonda. La transportación de pasajeros. Entre los temas más seguidos y comentados de Cuba Debate a inicios de este año, están los vinculados a la transportación de pasajeros. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo ha impactado la disponibilidad de combustible? ¿Qué medidas se han adoptado? ¿Cómo marchan las decisiones adoptadas para la organización de los transportistas particulares? Sobre estos temas se intercambiará en la Mesa Redonda de este martes con el ministro de Transporte. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cuba Debate y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El canal educativo los retranspillará al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas.